Feliz y bendecido día, acá me encuentro restaurando una biblia que es un tesoro que tenía por ahí escondido y está muy viejita, hace muchos años la tengo. Esta biblia, inclusive la empecé como a pintar así muchos años y yo creo que esta biblia es una reliquia porque esta biblia la tengo hace, o sea, llego a mis manos hace 25 años, 24, porque mi hijo mayor tenía dos años y todavía la tengo, la tenía en un rincón, pero como ahora la leo y sé el valor que tiene, entonces la voy a restaurar. La voy a restaurar, se perdieron las primeras páginas porque pues estaban todas rotas, estaban rotas y pues muy triste, pero bueno, al menos voy a lograr recuperar este valioso pejón. Entonces acá está y le voy a poner esta pastica, luego le enseño cómo me quedó para que la restauren si ustedes tienen biblias antiguas. La verdad no nos alcanzamos a imaginar el tesoro que está escondido acá. Feliz y bendecido día. Betarte.